El último domingo se llevó adelante el izamiento y desfile. Esta vez la municipalidad provincial fue la encargada de presidir este acto. El burgomaestre Fidel Carita tuvo el honor de izar el pabellón nacional, mientras que la bandera de Tacna fue izada por la gerente municipal. El burgomaestre Fidel Carita tuvo el honor de izar el pabellón nacional, con gloria y honor, en el peruano defensa y la luz. Arriba, arriba siempre, la bandera nacional. La ceremonia continuó con el himno nacional, después de ello se dio inicio al desfile de honor. Señoras y señores, se va aproximando hacia la tribuna, un aplauso del club y lo que estamos haciendo en el gobierno. Así mismo, señoras y señores, también hace su paso el señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Trabajas, el otro presidente de la Mancloy, acompañado de los alcaldes y sus papeles, así como también del pueblo de Cáceres, y cuidele su homenaje a esta maldita tierra, juzga de la pejoridad, juzga de la libertad, con herencia y parcialidad a nuestro autoridad de venir frente a la tribuna oficial. ¡Gracias! 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 Igualmente, señoras y señores, hace su paso la terapia de la tribuna oficial del sindicato de los perros municipales, ¡Gracias! 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 La Comunicidad de la Comunicidad de Laca trabaja como la ciudad de las comunidades, participando el vicegerente de todo. Y se homenaje a la Comunicidad de Laca, a la Comunicidad de Laca, a la Comunicidad de Laca, a la Comunicidad de Laca y a la Comunicidad de los municipales. Y el 85º empresario de la buena incorporación de Laca a la herida nacional. Aquí estamos, otros también, otros motivos con el desarrollo de esta bendita tierra, como está la heróica, valguante y patrónismo de mano. Y el día de hoy, porque ya participamos en esta ceremonia, siglo, patrónica y nuestra heróica ciudad de Laca. Todas las gerencias y gremios municipales desfilaron este domingo y con paso vallardo se sumaron al saludo por la reincorporación de Tacna al suelo patrón. En el continente de la Comunicidad de Laca, el sistema de Laca, el agua más saludable, está en el don titolo, que se demora la triunfa de agua, ELE, CERNA, trabaja dentro de la cooperabilidad. Se hacen las proporciones sobre el gobierno del Capón, que ha logrado una de las 154 de los domingo, todos los víctimas, todos los víctimas, todos los víctimas y todos los víctimas, todos los víctimas y todos los víctimas, todos los víctimas. Trabajamos con el ministerio de decorarse con el millón de las comunidades para intentar de estar respostrando el Stoppedado y los sancionados de los cantos de mano. ¡Gracias!